qué tal compañeros de noticias euro latina nosotros seguimos en la edición número 76 de la vuelta a españa hoy se cumple otra etapa más de la vuelta ibérica con un total de 158 kilómetros etapa de montaña de tercera y segunda categoría la etapa se corre entre las localidades de requena y alto de cullera con respecto a la etapa del día de ayer 184 kilómetros etapa muy accidentada hubo caídas se cayó el líder taramá y perdió el mail o rojo del líder de la competencia equipos danificados como el ag2r el bora caja rural igualmente los carteles caddy y el equipo de movistar los tres primeros de la etapa fueron los siguientes primero fue felix en segundo fue jacob en segundo que entra este ciclista que ganó en el día anterior tercero fue denis el italiano y cuarto un colombiano sebastián molano de acuerdo a la clasificación la general sufrió cambios quedó de la siguiente manera nuevo líder es un francés se llama elizondo con un tiempo total de 17 horas 33 minutos 57 segundos segundo primo rogley a cinco segundos tercero carl germán a 10 segundos cuarto quedó eric más el primer español a 20 segundos quinto el mejor latino hablo de superman lópez a 26 segundos octavo bernal egan bernal el colombiano el mejor de los jóvenes quedó a 32 segundos y la buena noticia es para richard carapaz puesto número 22 recuperó sensaciones recuperó segundos quedó en el puesto número 22 de la clasificación general richard carapaz el campeón olímpico a un minuto con 50 segundos esto en lo que tiene que ver con la etapa del día de ayer el día de hoy etapa de 158 kilómetros etapa de montaña y mucha atención ya para terminar este informe para noticias euro latina se dio a conocer por intermedio de la organización de la vuelta españa que la etapa número 7 que se disputa mañana viernes no se correrá con público recordemos que esta etapa va a los balcones de alicante no habrá público mucha gente dice que por el kobe y no es porque es una zona restringida de alto riesgo de incendio así lo dio a conocer en comunicado de prensa la organización de la vuelta españa edición número dos mil veintiuno